¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Exilente esa hijita! ¡Ahí se duerme! ¡Dos, uno! ¡Siguieras! ¡Noble! ¡No sin panes! ¡Olé! ¡Dios! 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 ¡Noble! ¡Noble! Ahora ya como cae, me mato muy bien. Cuatro. Sí. Pienso el momento. Acá está vos. Más que las iguanas. Las iguanas. Cuatro. 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 Dos. 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 Cuatro. Cuatro. Cinco. ¡Suscríbete al canal! 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 9, 9, 5, izquierda. 10, 10, 10, 10, 11, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 19, 20, 20, 21, 22, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 27, 28, 29, 29, 31, 32, 32, 24, 75, 23, 25, 10-6, bola de juego 10-6, bola de juego